No hay que aceptar ninguna extorsión del Fondo Monetario Internacional. La deuda es con el pueblo argentino. Hoy tenemos un nuevo intento de adeccionismo colonial, que tengan nuevos planes que tienen como objetivo atar para todos los tiempos el futuro de nuestra patria. Le decimos no a ese préstamo que no se lo dieron a la Argentina, se lo dieron a Macri. No estamos acá para hacer gobernable el hambre, sino para revertir esta situación y hacer un país, una región, un mundo con justicia social. No estamos dispuestos a ver sufrir a nuestro pueblo que ya acumula seis años de sufrimiento entre las dos pandemias, la de Macri y la del coronavirus. Y a decirle al Fondo Monetario Internacional que hay un paso en la Argentina. Los poderosos, como decimos siempre, y no nos cansamos de decirlo, no esperan cada dos o cuatro años para votar, votan todos los días, condicionan a los gobiernos o gobiernan directamente. Eso tenemos que hacer nosotros, poder popular para transformarla en realidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.